¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve Mola, sí? ¿Que viste que hay la nieve? Mira, ahí está, está ahí un poquito. Y hay una vista muy bonita que son los corrales de la Vita. La que nos sumamos, ¿no? Pero está por ahí, aquella heladera. Parece que está ahí al lado. Y entonces, el barranco de San Juan es aquello también. De otro lado. A ver, la Virgen de frente. No, porque luego me rebañan los dueños. Yo no me di cuenta. Luego los dueños me rebañan. Ya va un poco a ver. ¿Por qué? Hola. Hola. Quiero ser sacrificado. Ok. La Virgen de las Nieves. Toda la cuadrilla. Y toda la cuadrilla. Gracias por ver el video.